Que hay muchísimas más que dicen que no los vamos a votar. Este gobierno tiene fecha de vencimiento, porque lo que está haciendo es bajarnos el salario a través de las paritarias, aumentando exponencialmente las tarifas, y fíjense ustedes, están cerrando pymes que le contestaron el otro día a la gobernadora, pequeños productores, comercios, y por ejemplo la paritaria en la provincia de Buenos Aires, 30% y la inflación en el 48, y los jubilados, los jubilados que les metieron las manos en el bolsillo, un gobierno que perjudica a la gente de esa manera no puede continuar, entonces creo que es claro, los trabajadores estamos diciéndole basta de estas políticas de ajuste, nos están perjudicando a todos. Lo que digo claramente, que este gobierno y estas políticas tienen fecha de vencimiento, los trabajadores, el pueblo y la Argentina, no, vamos a continuar protestando, reclamando y vamos a transformar la realidad. ¿Sigue la grieta vigente en Argentina? No, la grieta, ¿sabés qué significa la grieta en la Argentina? Que un grupo muy reducido de familias y de corporaciones y multinacionales y especuladores financieros están saqueando a la Argentina y la mayoría del pueblo está sufriendo esas consecuencias. Esa es la grieta, es un 80% a un 10, 15% que se está llevando la riqueza de la mayoría de los argentinos. ¿La Argentina tiene que ser candidata a presidente? Los que tienen que ser, tienen que ser candidato, todos los, tiene que ser candidato aquel que represente al conjunto o aquella que represente al conjunto de los sectores, no solamente políticos, sino a los sectores sociales, a los trabajadores, a los pequeños productores, a las asociaciones de consumidores, a los clubes de barrio, a todos los que nos vemos afectados por las políticas de este gobierno. Muchas gracias, Bradel. Bueno, la palabra de Bradel aquí que está presente en Rosario junto a jubilados, junto a trabajadores. Señora... ...jubilada docente de la provincia de Santa Fe, pero jubilada. ¿Por qué se moviliza hoy? Porque las tarifas suben, no podemos pagarlas, no tenemos los medicamentos al 100%. Y fíjate, soy una jubilada docente, empecé a aportar a los 16 años, me jubilé a los 67. ¿Cuántos años? ¿Quién se comió la plata de los jubilados? Pregunto yo. Esto no es una cuestión de grieta, no es una cuestión de ideología, es una cuestión de país, de defender a todos los jubilados del país. Y hubo quien vetó el 82% móvil para los jubilados del país. Muy bien, muchas gracias. La palabra aquí de una jubilada... Bueno, hay organizaciones sociales, políticas y sindicales, por sobre todas las cosas, que fueron quienes convocaron las dos CTAs, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la Federación de Camioneros que convocaron a esta movilización, no solo en Rosario, sino en todo el país. Comenzó la semana pasada en Buenos Aires con una movilización en Capital Federal y durante este día jueves, no solo en Rosario, sino que en diferentes puntos a lo largo y a lo ancho de la Argentina, se están movilizando diferentes gremios en pos de reclamarle al Gobierno Nacional las altas tarifas en los servicios básicos para una casa, la luz, el agua, el gas principalmente. Y bueno, aquí es la columna principal que está llegando a la Plaza San Martín. Salieron aproximadamente a las 6 y media de la tarde desde la esquina de Rioja y Sarmiento, donde está la sede de ANSES. Y en este momento está llegando el grueso de la movilización a la plaza frente a la sede de Gobernación de Santa Fe. Aquí se ha montado un palco en donde en algunos minutos nada más van a comenzar los discursos.